¿Imagina poder clonar básicamente cualquier cosa? Pues ya lo puedes hacer con la aplicación Polycam, aunque de momento funciona solo con objetos y en la parte exterior. Básicamente sacas una serie de fotos a un objeto rodeándolo con tu móvil. Por ejemplo, yo he sacado fotografías desde múltiples ángulos de este busto del archiconocido economista austriaco Ludwig von Mises. Bueno, archiconocido tampoco. El caso es que a partir de una serie de fotos desde distintos ángulos puede crear una representación tridimensional del objeto. Esta tecnología se llama fotogrametría. Y lo interesante es que una vez tienes ese modelo en 3D lo puedes utilizar para múltiples cosas. Podrías, por ejemplo, utilizar la cara del bueno de Ludwig en un videojuego o imprimirlo en 3D. Bueno, lo interesante de esto es que yo probé esta técnica hace unos 3 años y tardé varias horas en conseguir resultados bastante peores que lo que hoy se consigue en minutos. Puede crear una representación tridimensional.